Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más acompañándolos a todos ustedes en la continuidad de la primera fecha de cada grupo de partidos, ¿no? Así que, panorama para comenzar a despegar temprano para el que gane el primer partido en este inicio, ¿sí? Tratar de obtener... Estos equipos se forman para obtener... Aquí en Sudamérica estamos acostumbrados tal vez es decir, entre los cuatro mejores. Estos equipos se arman para poder ganar esta Copa, por supuesto, en un mundo más competitivo. Señoras y señores, nos vamos presentando. Estamos acompañándolos en una nueva jornada junto a Diego Latorre. ¿Cómo le va, comentarista? Bienvenido. ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Un placer. Partido se presenta solo. Llega el Gran Premio Italia de Fórmula 1. Mirá todas las prácticas, platicación y carreras al mando de cámaras adicionales y los relatos exclusivos de Torneros, Fasaroli y Juan Manuel López Domingo. Tres por Star Plus. Suscríbete ahora. ¡Suscríbete ahora! La orden del juez. El partido marcha. Robicruz contra Colo Colo. Barrios. Va sacando el balón. A dividir. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Le cometen infracción. Esto te pidió que sea tarjeta amarilla. ¿No? Vos directamente. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. El pechazo. Singolani. Arce. Allí va el cambio de frente nomás. Lo trabaron justo. Zavala. A todo esto sigue el juego. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. El envío largo. Pelota a la izquierda. Al centro va. Colocar. Bueno. Pide presión. Constante cada vez que pierden la pelota. Quieren que ahoguen a los defensores. El lateral que tiene que hacerse. Así la tiene Arturo. Volados. Así la va tomando Arturo Vidal. Volados. Método pelotazo largo. Atención pelota a la área. Abre juego. Vidal. Gana limpito. Lo mueve Justito. Que fue quien lo habilitaba. Zavala. El envío largo que se hizo. Para el centro va. Para el centro va. Lo rechazo apurado. Lo rechazo apurado. Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio. Con mucho oficio. Cierra Justito. Cierra Justito. Buen cierre. Zavala. Cierra Justito. Buen cierre. Va levantando juego. La marca en el camino. Boricini. López. Ahí está. Y aquí se diluye el peligro con las manos de Arturo. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir en esa distancia. Rodríguez. López. Ahí está. Es el tablo que conecta la elaboración con el lúcido, que inteligente, que no sabe por dónde tiene que desarrollarse la jugada, que tiene que caminar. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre. Es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque. Fue un pase muy rápido. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pávez. Galdámez. Limpia. Amor. Amor. Lo largo envía. Se la pellizca justito. Se está bien. A colocar. Rechazo largo. Va por afuera. Está sacando la pelota. Está sacando la pelota. Cabeza. Se lo pierde de cabeza. Rodoy Cruz es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. Éxodo. Adiós. Pávez. Galdámez. Largo envío. Va rechazando largo. Gutiérrez A sacando el balón A dividir Conichini A dividir la pelota Pizarro Se va arrimando Barrios Largo zapatazo Vidal Aquí a dividir Polados El envío largo Rodríguez Abriendo juego por ese lado Poniendo el cuerpo Gutiérrez Lo largo envío Allí a dividir Aquí cortada Roca atrapa el arqueo Hoy el árbitro Marca el final Señoras y señores No hay más tiempo Para esta primera parte Señoras y señores Estamos en el momento Contra el partido No hay más tiempo Departando Cero A cero Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Señoras y señores La orden del juez Y el segundo tiempo En marcha Godoy cruz Godoy cruz Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador Del partido Vamos a ver Si puede coronar Esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba En esta segunda mitad Eso sí Van a tener que ser Muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo Empieza a jugar en contra Aprovecharon bien El espacio Que generaron Por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuanta libertad Le dan Para tirar el centro Y cuantos problemas Para marcar Dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo Garantía de nada Limpia El rechazo Arce Largo el día El lateral Que tiene que hacerse Arce Limpia la cancha Limpia la cancha Sintolani ¡Colockián! Arce Arce La pelota del arquero Roban la pelota con una facilidad increíble Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival Barrios Barrios Largo el vía Lo regaló Vidal Pizarro Abriendo el juego por ese lado Así la tiene Arturo Va levantando el juego Lo rechaza Curado Vidal A lo largo Traba y quita A dividir la pelota Cierra Custito Buen cierre El envío largo Aquí a dividir Rechazo largo Cody Cruz Poniendo el cuerpo La colocada Le error al arco La torre Puede haber sido La primera equivocación Que en el envío Calcula mal Da dos, tres pasos para adelante Con su perfil menos adecuado Godoy Cruz Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades Guillermo Ortiz Guillermo Ortiz El pelotazo largo Traba, lucha y gana El envío largo El pelotazo largo Se arriba Singolani Galdames Lateral Otro cambio más Y es uno de los que se va a retirar Se van a venir dos cambios Levanta la cabeza Y a dónde va López Tiro Y a nada se la pierde Señoras y señores Le anticipo Bueno Se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Limpia Oros Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus En Disney Plus Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Traba gana Amor Gutiérrez El tiro largo Palo largo Va rechazando largo Rodríguez Abre juego Con el centro López López Tienen que presionar Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que generar una jugada Tienen que generar una jugada Tienen que generar una jugada Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Oros Abriendo fuego por ese lado Abre juego Galdámez Galdámez Entregando ese balón El árbitro Señoras y señores Marca El final Se ha terminado el partido Nadie puede estar contento Con este resultado Un triunfo en el primer partido Hubiera descomprimido un poco las cosas La torre opina De entrada sabíamos que este grupo Era de los más parejos Y este empate En la primera Fuerza